de la Defensoría del Televidente de Telepacífico para la Televisión Pública Regional, en este caso desde nuestro canal regional Telepacífico Hoy tendríamos que hablar de una de las producciones audiovisuales muy interesantes que ha logrado captar el interés de grandes sectores del Pacífico colombiano y en general de Colombia Estamos hablando de la primera miniserie de ficción biográfica que nos va a acercar un poco a la vida y a la obra de una de las personalidades más grandes de Colombia Leonor González Mina, esa será la producción para este año con sello pacífico y por supuesto para que ustedes los televidentes disfruten y nunca olviden a ese gran personaje de nuestra historia Uno, dos, tres Sinsepleno 43, toma tres La batería descarga de apresa Silencio por favor Bueno, preparados Toma dos Para ampliar el contexto y antes de entrar a hablar de lo que implicó poner en escena la historia de la grande de Colombia Hablamos con un conocedor de lo étnico en nuestro país que nos ayudó a entender por qué es tan importante resaltar La figura emblemática que representa para nosotros Leonor González Mina Eso fue lo que nos contó Carlos Alberto Velasco Así nos ven, nota, biógrafo Mi nombre es Carlos Alberto Velasco Díaz Soy el biógrafo de Leonor González Mina La Negra Grande de Colombia Cuando era niño vivíamos en un sector de Villarrica llamado el barrio San Fernando En la casa no había televisor porque en la casa había las cosas mínimas, no había energía Pero una tía sí tenía un televisor y allí nos dejaban ver televisión los días domingos Observaba a Leonor González Mina siempre interpretando la canción Raíces de Arnulfo Briseño Igualmente otras canciones y me impactó esa forma como Leonor combinó el teatro Combinó esa actuación con el canto, con la música Convirtiéndose en la primera artista integral de Colombia y en motivos de elogios para mí Posteriormente en el colegio encuentro un profesor Walter Arará que interpretaba la canción Alamina No Voy Es una investigación que Esteban hizo sobre una rebelión de africanos en las minas en el Pacífico, en Sanabria Que prefirieron derrumbar la mina a aceptar la esclavización Porque se sintieron derrotados por los ejércitos españoles Intentar escribir sobre la vida de la mejor cantante que ha parido el territorio colombiano No fue una tarea fácil Las primeras letras fueron basadas en los comentarios de su esposo Esteban Cabezas A partir de allí inicié una a rastrear la música de ella Después encuentro en un evento en el Banco de la República Conozco a Esteban Cabezas que es el autor de la canción Alamina Y allí me voy entrando en la vida de Esteban porque coincidimos que vivíamos en el mismo sitio en Jamundí Y empiezo el proceso de indagación de la obra antropológica de Esteban Cabezas Y la importancia de Leonor González Mina dentro de esa obra antropológica Esteban componida y Leonor cantaba lo que Esteban componida No solo Alamina sino canciones como Tembandumba, Cumbia y Candombe, Agua de Limón Que es un balsecito peruano Y otra serie de composiciones de Esteban Cabezas Que iban en la vida de mostrar la importancia de las culturas afrocolombianas en este país O sea había un proyecto muy importante tanto en Esteban como en Leonor Y es luchar contra la invisibilización y contra el racismo en Colombia Esos episodios de lucha de los afros en la mina de Zanabria Hacen que Esteban componga la canción Alamina No Voy Recorriendo todos los esteros del Pacífico Recogiendo trozos de la canción en diferentes poblados como en Guapi Como en Tumaco En diferentes pueblos del Pacífico Y que sea la primera canción que Leonor lleva al disco En el año de 1964 En el EP, primera grabación que hace Con el nombre de Cantos de mi tierra y de mi raza Cinco años de investigación para llegar a la edición de un libro Que financia una institución del departamento del Cauca Y terminaron pues financiando la publicación Y la edición del libro que titulé Música y en educación afrocolombiana Una visión desde Leonardo González Mina Y Esteban Cabeza Arrer Esto se hizo en el año 2008 Después de escuchar a Carlos Alberto Velasco Vamos a un corte comerciales Y ya regresamos Música Tuvimos la oportunidad Además de conocer los integrantes de la miniserie Leonor Su protagonista Leslie Valanta Conversó con nuestra directora Diana Gutiérrez Y eso fue el resultado de esta conversación ¿Cómo fue que llegaste a participar en la miniserie de Leonor? Bueno, todo empezó porque Yonales Castillo Además de ser mi papá en la serie También es el director de casting de la misma serie Y él es amigo del dueño de la academia de actuación donde yo estudio Entonces me llamaron, fui, hice el casting Me lo gané y feliz Tú tienes 19 años Y la idea en la serie Digamos también es que interpretas El papel de Leonor En su preadolescencia, juventud En términos ya no tanto de la ficción Sino de tu vida personal ¿Tú por qué decidiste primero ser actriz? Y segundo, ¿cómo te acercaste al personaje de Leonor? Yo antes no entendía mucho lo de la música folclórica Pero sin embargo mi mamá escuchaba mucho la canción La Mina Pero no sabía que la cantaba ella Entonces se me fue pegando, se me fue pegando Y fue mucha coincidencia porque cuando yo me gané el casting Bueno, perdón, antes de ganarme el casting Con la canción que yo audicioné fue con La Mina De ella misma Creo que eso fue el detonante Y además yo no la conocía en persona Entonces cuando la conocí Fue mirando más la historia Con lo que fue Leonor en su adolescencia Fue demasiado persistente Entonces lo hice a mi favor En cuanto a algunas escenas Las miradas, la forma de pensar La forma de, entre comillas, ser rebelde Aunque no era rebeldía Era una lucha constante que tenía Por alcanzar lo que ella quería Y eso fue Bien La serie está cargada, digamos, de momentos de Leonor Que son muy exigentes, ¿no? Porque es un personaje, o sea, compositora, cantante, actriz ¿Cómo hiciste dentro de la serie para explorar y para evidentemente también recuperar todos esos talentos de esa gran artista y finalmente encarnar ese personaje? Bueno, primero es un reto personal lo que yo hice Porque yo no era, o sea, yo cantaba pero no me consideraba la mejor En la ducha La dura La dura Pero fue mi reto porque yo dije, bueno, yo voy a darle a todo en este personaje Ella cantaba así Yo me quedaba mirando las canciones Cómo lo hacía Qué hacía Qué no hacía Y ella misma me daba como unas clases vocales Donde me decía, para que te salga así, haz esto Si no te sale así, haz lo otro Y creo que ella estuvo muy pendiente de lo musical, digámoslo así Porque, pues, claro, yo la iba a representar a ella Muy bien Hablemos un poquito como de la cotidianidad del rodaje de esta serie, ¿no? Ok Ustedes subieron en diferentes locaciones Más o menos cuánto tiempo fue Fue una experiencia, yo me imagino, muy enriquecedora Tú ya has participado en otros proyectos audiovisuales a nivel nacional Pero entonces hablemos un poquito de esa cotidianidad de rodaje y de las grabaciones ¿Cómo transcurrió? Bueno, fueron dos meses, más o menos, de rodaje Fueron en locaciones de aquí de Cali Pero también fueron en locaciones de Robles Porque Leonor González Mina, la original Ella es de Robles, Hamdi Entonces queríamos que todo coincidiera Pero además, una de las locaciones, digamos que la más especial Fue que grabamos en la casa de ella, de toda su vida Y fue muy chévere porque ahí me di cuenta donde Lo que ella contaba en sus historias Que en este pedazo me dijeron esto Que en este me quitaron lo otro Fue muy chévere Y ahí creo que me metí más en personaje Porque dije, bueno, estoy hasta en el mismo lugar Vamos a meternos como Leonor Y acá en Cali, una de las locaciones también más representativas Que fue en su vida real Donde más abusos tuvo que pasar Fue en la Escuela María Busilladora ¿Tú qué crees que implica esta serie para el país? Ustedes estuvieron en el lanzamiento en Bogotá Y ahí pudieron ver algunas percepciones de gente que no es Vallecaucana Pero que está interesada en la serie ¿Cómo ves esa proyección que tiene la serie a nivel nacional e internacional por fuera de la región? Leonor dejó una huella muy grande en Colombia Y creo que eso lo utilizó a su ventaja Ella fue una de las primeras afrocolombianas, mujeres, obviamente Que se dio a conocer en la música Porque en ese entonces las mujeres no es que tuvieran mucho derecho a muchas cosas Y más cuando es de la cultura misma Y otro porque en ese entonces también las comunidades afro también tenían muchas restricciones ante la sociedad Entonces marcar ese paso tan grande en Colombia Claro, da muchísimo de qué hablar Porque ya la gente la conoce como una de las pioneras De las que primero empezó la historia Y de ahí se desenfrenaron muchas cantantes y muchas actrices Que en ese entonces no podían hacer lo que ellas querían Entonces a nivel nacional la conocen como la Negra Grande de Colombia Porque eso es, la Negra Grande de Colombia Muy bien Para terminar, hablemos un poquito Ya esta cuestión es un poco más personal ¿Tú crees que tú te hubieras acercado a ese personaje por fuera de la serie? Mira que primero entre comunidades afro Digamos que así sean jóvenes, así sean niños Siempre nos vamos a identificar con una persona que marque la diferencia Y que sea de nuestra cultura Entonces yo creo que en ese aspecto los jóvenes se identifican al máximo Porque todavía existen ese tipo de música en nosotros En el folclor y todo lo afro, todo lo pacífico Pero si hablamos en general de todos los adolescentes, digámoslo así Y niños Creo que todavía hay como distancias ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados como a lo pacífico en sí Pero sin embargo yo creo que les va a gustar ¿Por qué? Porque no solamente vamos a destacar eso Sino que vamos a destacar a lo que fue Leonor Una persona que no se dejó de absolutamente nadie Que es lo que están tratando de hacer los jóvenes ahora Marcar diferencia Que ya nadie se quiere ver igual a nadie Todos quieren tener sus régimes totalmente distintos Y eso es lo que queremos dar a conocer Bueno la idea es que justamente los televidentes busquen en la telepacífico O consulten la plataforma Estén atentos a las emisiones que por el canal regional se van a dar de la miniserie Pero adelantenos un poquito O sea, esta historia sin mucho detalle ¿De qué se trata? ¿Qué cuenta Leonor? Bueno, esta historia es así Leonor González Vina de Robles Fue una hermosa y sigue siendo una hermosa cantautora y actriz colombiana Que siempre quiso luchar por sus sueños hasta que lo logró Siempre tuvo en su cabeza ser cantante Aunque su familia no estuvo muy de acuerdo Y muchas personas la juzgaron Abusaron de ella en cuanto a ideologías Pero ella sin embargo siguió luchando hasta que consiguió lo que consiguió E incluso a una edad muy temprana Para pues estar en esa época donde se restringía de muchas cosas Más era una mujer y afro colombiana En esa época no se aceptaban esos tipos de cosas en la cultura Y más el tipo de género musical que ella quería dar a conocer Y por eso tuvo que pasar por muchas, muchas dificultades Pero logró lo que ella quería y conoció el amor Es que no les voy a contar más La tienen que ver Vamos a un corte a comerciales y ya regresamos Para que sigamos hablando de la miniserie Leonor Evidentemente para Leslie fue de gran importancia Poder interpretar a Leonor en su adolescencia Sobre todo lo que le significa para su carrera actoral Que apenas empieza Vamos a empezar también nosotros a hablar De temas más de producción acerca de esta miniserie Por eso conversamos con su productora Y uno de los guionistas Para que nos cuenten más detalles Acerca de la puesta en escena de esta gran historia El último lugar de grabación en Cali fue la tienda La Colina Es como uno de los pocos lugares que se conserva Pues como con arquitectura similar a la de los años 40, 50 Y pues aquí hicimos como nuestro último día de grabación Fue el cierre del rodaje de Leonor Mi nombre es Ángela Trejos Collazos y soy la productora en línea de Leonor Un productor en línea es como el productor delegado por el productor ejecutivo Para hacer la cabeza en producción de ese proyecto Normalmente las casas productoras tienen muchos proyectos en paralelo Y el productor ejecutivo elige como un representante de él en cada proyecto Que se encarga de liderarlo desde la parte de producción La producción de Leonor tuvo diferentes etapas Entre septiembre y octubre del año pasado Y tuvimos una preproducción de entre mes y medio, dos meses Y un rodaje que duró Tuvo una etapa de tres semanas en diciembre Y unos últimos días de rodaje en enero Para un total de 21 días de rodaje de la serie Las locaciones de Leonor están principalmente en Robles, Jamundí Era como la locación más importante Por donde ocurre pues como su niñez y parte de su adolescencia Antes de que ella viaje a Cali Buscamos por todos los pueblos de los alrededores Si había una casa que funcionara como la casa de ella Si había un pueblo que arquitectónicamente nos funcionara Pues como Viges, que todavía se conserva y todo Pero decidimos que el lugar ideal era Robles Donde está la casa original de Leonor Una casa que se conserva arquitectónicamente Entonces pues como que pensamos que el lugar ideal No solamente por la locación Sino también porque funcionaba como un elemento narrativo Porque doña Leonor iba a estar actuando Iba a ser importante que ella fuera a su casa Entonces nos funcionaba mucho que fuera Robles Y empezamos a buscar a los alrededores de Robles Las otras locaciones como las plantaciones de cacao Como el río Como los caminos por los que ella andaba Caminos que no estuvieran pavimentados Fijarnos que no hubiera mucha presencia de cuerdas eléctricas Ni de postes La locación principal en Cali fue el colegio María Auxiliadora Pues que es un colegio enorme En el que pudimos falsear muchos de los sets de Leonor O sea en el María Auxiliadora hicimos El auditorio de la presentación final Hicimos su colegio Su colegio de monjas Luego su colegio de música Después escogimos locaciones como El tertuliadero La Tienda La Colina Que es un bar en el barrio San Antonio Desde 1942 Entonces conserva muchas cosas de la época Que el director de arte aprovechó Para generar pues como el ambiente Y el digamos que la época de Cali En la adolescencia de Leonor Cuando ella conoce pues como A su pareja en la serie Otro de los lugares donde grabamos aquí en Cali Fue la fachada de la iglesia de San Antonio Leonor tiene en cada capítulo Unas ensoñaciones Donde ella imagina que está cantando en el entorno En esa escena ella está pues como deambulando por Cali Se encuentra un grupo de marimba Tocando en la fachada de la iglesia de San Antonio El equipo de producción de Leonor Estuvo compuesto por entre 35 y 40 personas Mi nombre es Oscar Lozada Soy uno de los tres guionistas de la serie Leonor La serie la creamos entre tres personas Diego Ramírez, productor de 64A Films Alonso Torres, guionista, cabeza de grupo Digamos del equipo Y yo Y ya la escritura material del guion La hacemos tres guionistas que son Alonso Carlos Telles y yo Para la realización del guion Lo primero que hicimos fue Buscar a Leonor González Mina Y entrevistarla, hablar con ella Nos interesaba sobre todo Que nos contara sobre su primera La primera etapa de su vida Es decir Hasta que ella da el gran salto Y se vuelve cantante Esa etapa que es como digamos El paraíso perdido De la infancia Y la adolescencia Eso era lo que nos parecía Que era lo más importante Para contar en esta serie Después de que visitamos a Leonor Digamos en su apartamento en Cali Toda la tarde que estimos hablando con ella Hicimos una visita a Robles Y allá conversamos también Con una hermana de ella Una hermana menor Que también digamos Nos aportó otros datos Y otros detalles Que fueron muy importantes También para darle más forma Digamos a la serie Hay un historiador muy reconocido Que se llama Carlos Alberto Velasco Que ha investigado la vida de Leonor Y ese investigador Junto con Darío Henao Habían hecho una entrevista Para el programa Conversan 2 Entonces nos basamos en ese programa También Para mirar que otros detalles Que no tuviéramos de la entrevista Con Leonor Pudiéramos sacar de ahí Y también para armarnos Un poco como ese universo En el que ella se movió Por otro lado Tuvimos una investigación De un proyecto que realizaron En la Universidad del Tolima Donde un grupo de estudiantes De comunicación social Vinieron a Cali Entrevistar a Leonor Y de eso salió un libro Y ese libro Son como unos 7 o 8 relatos Todos desde diversas entradas Donde se acercan a la vida de Leonor Digamos que ahí también sacamos cosas Que fueron muy importantes Porque son Lo importante era como sacar los detalles Y mirar que detalles Nos podrían servir Sobre todo para construir los personajes La manera de hablar de los personajes Ciertas costumbres de la época Imaginarnos como Como era Robles Hace 60, 70 años ¿Estamos o no? Y vas a caminar ¡Vámonos! ¡Corre! Una vez tuvimos la información Entonces Se procede de dos maneras Una es hacer Un tratamiento general De la serie La serie se va a tratar de esto De qué va la serie Y a partir de ahí Ya es Esa 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 historia general Mirar Cómo se Divide en seis capítulos Entonces A cada capítulo Hay que hacerle un tratamiento ¿Qué va a pasar en cada capítulo? Y después de eso Lo que hacíamos era Escaleteábamos Que es poner Acciones Va a pasar esto Leonor Va de aquí a allá Va a la escuela Leonor regresa a la casa Y una vez digamos Eso se aprobaba Con el productor Y con el Que también fue creador De la serie Que fue Diego Ramírez Una vez aprobamos Eso con Diego Digamos Teníamos vía libre Para empezar a Ya a escribir El guión propiamente dicho Es decir Acciones y diálogos Yo creo que Desde la primera visita A Leonor Hasta que se escribió El último guión Perfectamente Transcurrieron Unos siete meses Ocho meses Este tipo De producciones Audiovisuales Cobran mayor sentido Y significado Cuando son ustedes Los televidentes Se están mostrando Gran interés Por consumir Por ver a través De la pantalla Todas esas historias Que nosotros A diario Queremos presentarles A ustedes Queremos seguir haciendo Televisión De buena calidad Televisión pública Para los televidentes Del pacífico colombiano Por eso los invitamos Para que nos escriban A través de nuestro Correo electrónico Defensor del televidente Arroba telepacifico.com También a través De nuestra página web Triple W punto Telepacifico.com Slash Así nos ven Vamos a estar muy atentos A todos sus comentarios Esto es Así nos ven El defensor del televidente Nos vemos en una Próxima misión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil